La, 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 la. Cuando quieras olvidar, nunca dejes de cantar, escúchame melodía, pa, 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 La vida puede ser maravillosa La vida puede ser color de rosa Aprende esta alegre melodía Al llegar un nuevo día La tira tu corazón La vida puede ser un paraíso La vida puede estar llena de amor Y al fin sentirás esa gran ilusión Y sueña, sueña, sueña Y baila, baila, baila Y canta, canta, canta mi canción Cuando quieras olvidar Nunca dejes de cantar Escucha mi melodía Pa, para, pa, pa, pa Si quieres las estrellas y la luna Si quieres el amor y la fortuna Aprende esta alegre melodía Y al llegar un nuevo día Soñará tu corazón Si quieres caminar en un lucero Si quieres que te lleve con tu amor Sentirás esa gran ilusión Sentirás esa gran ilusión Y sueña, sueña, sueña Y baila, baila, baila Y canta, canta, canta mi canción Cuando quieras olvidar Nunca dejes de cantar Escucha mi melodía Pa, para, para, pa, pa, pa Pa, para, pa, pa Un, dos, tres, cuatro Un, dos, tres, cuatro Es la hora y las chicas son puntuales Te toca a ti Pero que le digo Habéis agotado todas las escufas Rápido que no las vemos No se me ocurre nada Dile que has visto un tigre Que bestia eres Y tu flequillo un poco tonto, ¿no? Pues me parece que sí Claro que sí Me ha llegado la luz Un, dos, tres Con el permiso de usted, don César ¿Qué ocurre? Que hoy me toca a mí ¿Cómo? Nada, que quería hablarle Todos los días, uno u otro Ha de interrumpir los ejercicios Cuando el reloj da la hora ¿Eh? ¿No pueden esperar? Sí, señor, sí, puedo esperar Uno, dos, tres, cuatro Uno, dos, tres, cuatro Yo puedo esperar, don César Pero el tigre no ¿Qué dice? Sí, señor Que acaba de ver un tigre Entrando por la puerta del colegio ¿Está usted loco? Creo que sí Pero era de bengala y enorme No sé si era un tigre muy grande O varios tigres más pequeñitos ¿Pretende tomarme el pelo, señor García? ¿Ustedes han visto algo? Yo, yo, yo sí que he visto un animal Con, con rayas negras y amarillas Pero creí que era una cebra ¿Una cebra? Sí ¿La cebra rugen don César? No Entonces, lo que le digo Era un tigre Pero no hay que preocuparse demasiado Si les hace mucha falta Ya vendrán a buscarlos los del circo ¿Qué circo? El Internacional Que está en el pueblo desde ayer Y su número fuerte Es un domador portugués Folgueira y sus tres tigres terribles ¡Va, va, va, va! ¡Tonterías! Mañana que le reconozca el doctor De hombros para arriba A su sitio, señor García Sí, señor, sí Solo como información ¿Por dónde dice usted que entró? Yo le indicaré Venga por aquí, don César A mí es que la zoología me encanta Todo esto es idiota Pero me han puesto nervioso Y va usted a saber quién soy yo Como no encontremos un tigre Es que a lo mejor Ya se ha ido volando Hola, hermana ¿Qué tal, reverenda? Hola, chico ¿Qué tal? ¿Cómo os habéis librado hoy de don César? Está de cacería Se ha ido a capturar un tigre de bengala ¿Eh? No me digas Que Dios me proteja Si aquí no hay tigres, hermana Digo que Dios le proteja de vosotros ¿No os parece que estáis abusando demasiado? Al contrario Él abusa de nosotros Se ha contagiado del ambiente Y todavía cree que vivimos en la edad media Nos tiene inclaustrados Cree que somos monjas Uy Digo monjes Y nosotros estamos aquí para ingresar En la escuela de arquitectura Y el cemento y las chicas No son incompatibles ¿Verdad, hermana? Hombre, en principio, ¿no? ¿Y por qué no le habláis? Hablando se entiende la gente Don César no es gente Cualquiera le dice nada Parece que hay mieditis Uy, un rato Que no, hermana Es miedo a ese, miedo a... Oye, que aquel tartaja soy yo Ya no se mira Ahí, ahí viene Don César Retirada Vamos, hermana Deseprisa, deseprisa Esto no va, San Cristóbal bendito Dejen paz al santo y quita el freno Así, así Tigres terribles, amigo Voy a probarles a ustedes Que el único tigre que hay aquí Soy yo Cuando quieras olvidar Nunca dejes de cantar Escuche mi melodía Pa-pa-ra-pa-pa-pa ¡Ya viene! ¿Qué tal, chicas? Hola Estupendo ¿Pero dónde va esta boca? ¡Esto que quieras la vendió! Lucillo, cuenta, cuenta ¿Los habéis visto? Como todos los días ¿Y qué tal? Por lo menos a 20 por hora Resulta muy simpático Hazte venir con nosotras un día ¿El moto? En mi vida entenderé eso del embrague Más negada que era pochona Y por ahí anda Me ha cogido el tranquillo a las dos ruedas Y se lo pasa a bárbaro Miradla, miradla Por ahí llega Fijaos que bien monta ¡Eh! ¿Cómo se para? ¿Dónde estaba de parada? ¡Que vas a estrellar! Hay que hacer algo, Rocío ¿Verdad? Vamos a cazarla Sí, vamos ¡Auxilia! ¡Espérate, pochola! No, si lo del embrague me sonaba mal ¡Vamos, chicas! ¡Venga, corriendo! ¡Ale, maja! 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 ¡Ahí es una de nuestras muchachas, ¿no? Sí, sí, es pochola ¿Pare usted, hermano? Sí ¡Pochola! ¡Haga el favor de parar! ¡Qué más quisiera yo! ¡Deprisa! ¿Cuántos litros de gasolina lleva? Llegamos al salir ocho litros Para cuatrocientos kilómetros Si no la paramos, pernocta el locor ¡Pochola! ¡Párate! ¡Ya voy! ¡Pronto! Solo va a pedir a salir una bufía ¡Ay, mi vida! ¡Pochola! ¿Qué? No te pongas nerviosa, pochola Pisa la palanquita de la derecha ¿Cuál es la derecha? Con la que comes No volveré a tener apetito en mi vida ¡Desembruma! No sueltes tacos, que eso no arregla nada ¡Adelante, chica! ¡Adelante! ¡Santo Dios! ¡No, pochola, no! ¿Pero dónde va esa loca? A casa de don César ¡Ay! ¡Que Dios nos coja, confesaos! Dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho ¡Tres, tres, one! ¡Apartaros, apartaros! ¡Que os jugáis la vida! ¡Que os jugáis la vida! ¡Que os jugáis la vida! ¡Cuidado, cuidado! ¡Qué vienen más! ¡Campsate! ¡Sí! ¡Tanquitos robberyos! ¡Sí! ¡Qué amor, no! ¡Qué amor! ¡Vamos! 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 ¡Alma, niños! ¡Alma, aquí estoy yo! ¡Alma, pasó el peligro! ¡Tranquilidad y buenos alimentos! No te quejes, que peor han quedado las pobres ovejas. Pues ha sido providencial que el rebaño estuviera sin esquilar. ¡Un colchón blandísimo! ¡Qué rica! Esta noche te vas a tirar contra la cama a 70 por hora. A ver si te sigues riendo. Ahora que ya ha pasado todo y no te ha pasado nada, ¿quieres decirme por qué se te ocurrió meterte en el colegio de don César? Eso habrá que preguntárselo a la moto, ¿no? ¡Claro! Yo no hice más que seguirla. La moto aquí y yo... ¡Y allá que te van las dos! ¡Santo Dios de los ejércitos! Don César no se lo va a creer. Tendremos que ir a darle una explicación. Pues debemos darnos prisa si queremos llegar antes. ¿Antes de qué? ¿De qué venga él aquí? ¿Oye usted eso? ¡Alarma! ¿Sabe que se me está pasando el dolor completamente? Convendrá que todas se miten a Pochola y se va a tener retirada. Si se pone el tiro y necesitan una ayudita, tres silbiditos es la contraseña. Sí, sí. ¿Va usted a abrir? Yo no pensaba. Yo tampoco. ¡Qué casualidad! ¿Quién abre? Ah, pues... ¡Hermana, venga a abrir! ¡Va del convento! Ya oye, y por el camino vaya rezando la recomendación del alma y la letanía de todos los santos. ¡Abre, no, no! ¡Tanto bueno! Cállese, seré breve, intolerable hermanas, intolerable. Por favor, don César, una de las niñas está enferma. Llena de heridas. El doctor ha dicho... Lo de siempre, reposo, silencio, llévenme donde no nos oiga. Comprenderán que es ridículo enfadarse en voz. ¡Baja! ¿Y por qué tiene usted que enfadarse? ¡Pero aún se atreven a preguntarme que por qué yo...! ¡La niña enferma, don César! Llena de heridas. La pobre niña. Miren ustedes, ni la niña, ni todas las carabelas de Colón me van a impedir decirles que... que uno de los dos colegios obra aquí. ¡Qué pena! ¿Cuánto le vamos a echar de menos, don César? No pienso marcharme. Hermana, ya estamos de acuerdo en algo importante. Don César no se va y nosotras tampoco. Y puesto que pensamos lo mismo, lo mejor será que los dos colegios vivan en armonía. Naturalmente, si todo ha sido malentendido, si don César no desea otra cosa... Entonces, ¿por qué prohibió a sus chicos que hablasen con nuestras alumnos? No permito que nadie piense que don César es un anticuado. Él a su manera vive en nuestro siglo. No me haga usted reír, hermana. Nada de risa, es que la cosa es muy seria. Por eso don César lo ha pensado durante tanto tiempo. Qué bueno, la tía. Es muy grande su responsabilidad. Va, a preparar arquitectos no es tan complicado. Pero también se trata de hacer hombres, que es más difícil. Como nosotras, intentamos hacer mujeres. Mujeres alegres, buenas y honestas. Que el día de mañana, cuando se alejen de nosotras, se van a andar por la vida con pie firme. Elegir con acierto al hombre que ha de compartir su existencia y... Bueno, no pretenderá que don César nos preste a sus chicos para redondear la educación de nuestras muchachas. No, por Dios, qué disparate. Lo que yo quiero es que nuestras chicas colaboren en la educación de los alumnos de don César. ¿Y por qué no? A lo mejor ese conocimiento de hoy será mañana el amor que forme una familia seria, cristiana, con una docena de hijos. Muy atrevido, hermano. ¿Por qué? La misma confianza que usted y yo tenemos en nuestras alumnas la tiene don César en sus chicos. ¿No faltaría más? Pido la palabra. Usted la tiene, don César, pero no se moleste, que sé lo que va a decir. Que todo esto es como jugar con fuego. No, don César, no. El peligro de verdad viene después, cuando las muchachas se hagan mujeres y los chicos hombres. Porque no es aquí, sino en la vida, donde ese fuego puede producir quemaduras mortales a los que no tienen fe ni experiencia. Ahora todavía no tienen experiencia, pero tienen fe y bomberos. Y la experiencia van a tenerla muy pronto, gracias a usted, don César. ¿A mí? Sí, sí. Es innegable que ha tenido usted una idea de campeonato. ¿De campeonato yo? Sí. ¿Cuándo? ¿Cómo? Si precisamente... Déjeme a la don César. ¡Basta! Y no me ceda usted el uso de la palabra que esta vez me oyen, aunque me ponga una mordaza la fundadora de la orden. No. Tengo que reconocer que dicen ustedes cosas muy interesantes, pero utópicas. Es mejor que no derribemos las murallas entre sus alumnas y mis gamberros. Yo los conozco demasiado bien y sé que... Y nosotras conocemos a nuestras chicas. Pero, don César, no, hermana. Por eso habla así. Eso se arregla ahora mismo con los tres silviditos de contraseña. Don César, usted que es tan amable, ¿le importaría silbar tres veces? ¿También silbar? Sí, solo tres silviditos. Tres silviditos o un paso doble, lo que quieran. Eso está hecho. ¿Se ha ido ya? Venid, chicas. Bajen, bajen. Mirad quién está aquí. Bueno, chicas, os voy a presentar a don... Sí, sí. Hola. Tanto genio, digo... Tanto gusto. Se ve que ya me conocen las niñas. Os doy miedo, ¿verdad? Un poquitín. Por la cara nada más. ¿Qué le pasa a mi cara? Pues que no sonríe nunca. Parece que hay escrito, no tocar, peligro de muerte. Peligro de muerte, como en los postes eléctricos. Perdone, don César, pero ¿por qué no cambió usted el rotulito? ¿Y qué pongo? Pues ya está. Está permitido asomarse al interior. ¿Al interior? No te lo recomiendo, muchacho. Estoy segura que no te falla eso de que la cara es el espejo del alma. Que por dentro no es usted un postre, don César. Si me permite abrirle la boca y cisgonear un poco, seguro que me encuentro con un corazón que le llega a las arginas. El corazón. Puede que hace muchos años mi corazón fuera así como tú dices. ¿Cómo te llamas, muchacha? Rocío, don César. Mi hija se llamaba Teresa. Tenía entonces tu edad. Tus ojos me recuerdan sus ojos. Pero sin esa vida que hay en los tuyos, quizá presentía su muerte en plena juventud. Desde entonces no he hecho más que apartarme de lo que pudiera recordármela. Y me encerré allí, en mi colegio, a educar hombres. No creo que podamos sustituir nunca a su hija en cálida. Pero en cantidad va a tener desde ahora. Si usted quiere, 20 hijas a la vez. ¿Y dos hermanas? ¿Y si les sirve una gordita cojitrán? Yo desde muy niña no tengo padres. Bebía con mi abuelo, pero se murió el año pasado. Era un cascarrabias como usted, pero la quería muchísimo. Así que si usted quiere, podemos hacer un arreglito y un besito. Pero ha oído el folletín que se ha inventado esa insensata. Acaba de cargarse a toda la familia. Es una mentira gordísima, pero don César está en el bote. Disimule. Es un salete la abuelo, ¿eh? ¡Ea se acabó! Yo no he venido aquí a esto, sino a protestar, a gritar, a quejarme, a enfadarme. ¿Qué es lo mío? Que no, ¿eh? Que no se repita lo de hoy. Europa es muy grande, hermanas, y hay muchos sitios para pasear en moto y dar berrido. Bueno, la advertencia va dedicada de un modo especial a esa que canta sola. ¡Qué pulmones! A sus órdenes, a sus órdenes, don César. Pobrecillo, esté usted tranquilo. No cantaré hasta que salga de sus fronteras, se lo prometo. No, no, si a mí me gusta la música y además lo hacéis bastante bien. Pero esa marcha, es que no sabéis otra cosa, ricas. Queda burrada de nuestro repertorio. ¿Qué le gusta a usted, don César? Recuerdo que un día, dando clase de topografía y geodesia, os oí una canción. Aquel día no me tapé los oídos. Era una cosa así. Quisiera ser un ángel y darte el mundo entero. Bien. Quisiera ser un ángel y darte el mundo entero. Entonces tú sabrías que te quiero. Tomar el arco iris y echártelo en el suelo. Entonces pensarías que te quiero. Si fuera yo la brisa o fuera como el viento, a todos gritaría que te quiero, te quiero. Yo sé que estoy soñando y sé que nada espero y sigo repitiendo que te quiero. Entonces tú sabrías que te quiero. Entonces pensarías que te quiero. ¿Por qué no soy un ángel para ti? ¿Por qué me enamoré cuando te vi? Si fuera yo la brisa o fuera como el viento, a todos gritaría que te quiero, te quiero. Yo sé que estoy soñando y sé que nada espero. Quisiera ser un ángel para ti. Es la hora, hoy te toca a ti. Pues como no le convenza de que ha cortado una oreja y me lo lleve a hombros. Dos, dos, tres, cuatro, uno. Voy a dejarle solos durante diez minutos. Estoy oyendo los rugidos de nuestro tigre particular y tengo miedo de que se nos escape otra vez. Hombre, señor García, ¿no oye usted también los rugidos del tigre? Hombre, don Cesa, pues yo oigo lo que se oye. Y si usted lo oye, pues... Venga, venga conmigo y tenemos que capturarlo aunque sea en el techo del gimnasio. No, eso no. Ahora, chicos, a por las chicas. Quisiera ser un ángel y darte el mundo entero, entonces tú sabrías que te quiero. Te quiero. Mar el arco iris y echártelo en el suelo, entonces pensarías que te quiero. Te quiero. Porque no soy un ángel para ti. Que me enamore cuando te vi. Si fuera yo la grisa, no fuera como el viento, a todos gritarías. Quiero, te quiero, te quiero. 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 Hola, chicos. ¿Qué le habéis contado hoy al bueno de don César? No, no ha hecho falta contarle nada. Hemos debido volverle loco. Se ha tragado la broma del tigre y ahora quiere cazarlo vivo. Pues a pesar de eso, no está loco don César. Bueno, aquí están. Ahora tenéis ocasión de decirles con calma y sin temor a don César vuestras cosas de todos los días. Vamos allá. La verdad es que nos habíamos acostumbrado al piropo en marcha. Y que con la censura eclesiástica al lado no le sale un buen piropo ni a un cosaco. Muy decidido, muy carota, muy moderno, pero... Pero al final tendremos que acudir al viejo sistema de las presentaciones. De acuerdo, hermana. Chicos, estas son las chicas. Chicas, estos son los chicos. ¿Por qué? Ya os encargaréis vosotros mismos de ir sabiendo vuestros nombres. Chicos, me llamo Rocío. Y yo Mari. Y yo Pepe. Y yo Manelí. Hola. ¿Ve por ahí al animalito? Palabra, don César, que el tigre fue invento mío. No le creo capaz de una broma con tan poca gracia. Porque usted es muy gracioso, ¿verdad? A veces, don César, pero es tanto ni hablar. Pues aquí tampoco está. No podemos consentir que se ría de nosotros por muy de bengala que sea. Allí está, junto a la estelaraña. Sí, señor, sí. Al poco, coche. ¡Vado! Rápido, arriba, arriba. Bueno, chicos, prosiguen las presentaciones. Ahora te toca a ti. Pues allá voy. Mi padre era un bromista y me puso práxedes, pero no me lo toméis a mal. Pues yo lo encuentro precioso. Gracias, eres un solito. ¿Y tú cómo te llamas? Es superancia, pero mis padres no eran como los tuyos, me lo pusieron en serio. Ahora me toca a mí. ¿Tú cómo te llamas? ¿De qué te ríes? No, si no me río es que me llamo Naro. Pero este imbécil me llama Aro para abreviar. Será para jugar. Ahora ya me encuentro en condiciones de deciros que si desde arriba no os parecíais guapas, desde aquí abajo damos fe de que sois una maravilla. Gracias, gafas. Y a ustedes, hermanas, es una lástima que no se las pueda piropear, porque se llevarían la mejor parte por buenas y por simpáticas. Gracias, hombre, gracias. Y que otro gallo nos cantara si en lugar del cernícalo de don César fueran ustedes nuestras profesoras. Oye, no consiento que os metáis con mi amigo don César. Algún día le conoceréis a fondo y le querréis también. Oye, guapa, tú no la has visto en su salsa. De buena mañana empieza ya a gruñir. ¡A del dormitorio! ¡Arriba, Aragánez! ¡Son las seis y media! Muy bien. Cuando yo tenía vuestra edad, ya llevaba dos horas estudiando sin tregua. Ahora con el talo de las casas. Y vosotros queréis construir casas. ¡Castillos en el aire! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Para triunfar en la vida hace falta tesón! ¡Sí, don César! ¡El frataso! ¡El único que no necesita esfuerzo para lograrse! Bueno, en realidad, no madrugamos tanto. Demasiado amable es don César con nosotros. ¡Hombre! Y la paciencia que tiene. Siempre pendiente de sus chicos, sin dejar de vigilarlos ni a sol de asombra. Gracioso, ¿eh? ¿Cómo que es un pelmaco? Que no, que todo lo hace por nuestro bien. No digas tonterías y deja ya de mover ese dedo que me está poniendo nervioso. ¡Ay, madre! Pues si lo vierais por las noches... Yo que tú lo dejaba ya. Pero si ahora viene lo mejor, monada. El viejo apaga la luz del dormitorio y nos larga el siguiente para ratito. ¡Caballeros alumnos! Hagan un examen del día que ha terminado y contesten con sinceridad esta pregunta. ¿Han rendido lo máximo? Parece que soy ventrilo. Sí, sí. Me ha salido la voz sin mover la boca. Venía de arriba, ¿verdad, amigo? Eso, como si viniera de arriba. ¡Ay, mi madre! Con que el dedito, ¿eh? ¡Calla! En retirada. Explíquese, por favor. Era para distraer a las chicas y a las hermanas un rato. No sabíamos de qué hablar y... Pues otra vez puede usted divertirles imitando a su señor padre, que es andaluz, y les hará más gracia. Cosas de jóvenes, don César. Otro día le haré yo misma mi imitación. ¿Y a todo esto? ¿Cómo está usted, don César? Pues, doctora, llame aquí. Lo veo y me parece inaudito. Esta es la idea que tienen mis alumnos de la hospitalidad. ¿Han olvidado que hay un estupendo salón de visitas en el colegio? Anda, anda, adentro. Otro vasito, hermana. Por Dios, don César, ni una cosa más. Que con este ya me he bebido tres. Que sí, hermana. No hay mejor alimento. Por algo se la dan las madres a sus hijos. Y las a más de criados. Moderación, caballeros, que no estamos todos. Les voy a contar a las hermanas cómo me aficioné a la alimentación. Cuente, cuente, don César, que estamos impacientes por oírle. Me dan una compasión las pobres, hermanitas. De ahí al cielo. Va a comenzar el rollo de la leche. Bueno, pues eso, con suerte, dura hora y media. Con su adquiescencia, don César. Oye, Rocío. ¿Tú que tienes influencia con el viejecito? ¿Por qué no le pides que nos deje saltar la cuerda? Dile que seremos buenecitas y que le devolveremos a sus nenes sin ningún rasguño. ¡Eso, eso! Yo prefiero la balostrada y la carretera. Ay, allí no las distingo tan bien. Así no hay quien aguante. ¿Tú dónde vas? Mira, todo empezó porque mi padre llevó a Laredo un par de vacas a punto de dar a luz. Don César, que no estamos solos. ¿Y por qué no dejamos a las vacas rumiando el verde y nos ocupamos de que nuestras chicas y chicos se diviertan un poco? No se divierten. Se lo ha puesto usted dificilillo, don César. Pero esto lo arreglo yo en un periquete. A don César le extraña veros tan quietos como si estuvierais atados. ¿Por la cuerda, ah? Sí, sí, sí. Pues fuera la cuerda. ¡Ay, ay, ay! ¡Pues se cayó! ¡Cumplidas sus órdenes, don César! ¡Viva el abuelito! ¡Viva! ¡Viva don César! ¡Viva el ilustre maestro! ¡Viva! ¡Callad, callad! Acabamos de abrir la carretera al tráfico en presencia de las autoridades. Don César, solo falta una banda de música para que la ceremonia sea completa. Bueno, pues esa está ya sonando, hermana. ¡Pues venga, música! ¡Venga, hermana! ¿No le gusta a usted la música? ¿Según? La música es alegría, don César. ¡Hola! Cuando te quieras divertir, un domingo en la reunión Cuando te quieras divertir y sentir una ilusión Aprenderás a bailar y también a soñar con el ritmo del suiz Aprenderás a bailar y también a soñar con el ritmo del suiz ¿Qué es esto? El suiz La trompeta cantará Y aprenderás a bailar y también a soñar con el ritmo del suiz Y aprenderás a bailar y también a soñar con el ritmo del suiz Y al escuchar la batería se alegrará tu corazón Y sentirás gran alegría en la reunión Cuando te quieras divertir, un domingo en la reunión Cuando te quieras divertir y sentir una ilusión Aprenderás a bailar y también a soñar con el ritmo del suiz Aprenderás a bailar y también a soñar con el ritmo del suiz ¡Basta! ¡Basta! Francamente, todo esto me parece una inmoralidad Pero, pero si es un baile educadísimo Si no hacen más que darse la mano y saludarse deprisita ¿Eh? ¿Son ustedes de izquierdas, hermanas? Perdón, bueno, ya no hay música Convendrá volver a poner la cuerda ¿Por qué dice usted lo que no siente? Por broma Don César sabe mejor que nosotras que desde ahora Lo único que les atará es una buena amistad ¿Entonces por qué se preocupa tanto de la cuerda? Don César tiene tanta antipatía como nosotras a las maromas ¡Basta! ¡Me conozco el truco! Tienes razón Aunque tenga el corazón joven, no podemos tratarle como un chiquillo Trátenme como quieran, pero déjenme meter baza A mí me gusta hablar Sí, señor No se debe impedir que la gente hable Y conste que no lo digo por los chicos Eso es distinto, son jóvenes Es que usted estuvo callado hasta el servicio militar No, yo hablé por los codos hasta que me casé Mi mujer era del estilo de ustedes Y no había manera Vaya por Dios Pero yo... Yo era feliz escuchándolo ¿Y se casaron muy jóvenes? Ella tenía 19 años Y yo aún no había acabado mi carrera de arquitectura Vamos, que casi podían haber sido alumnos de nuestros colegios Era distinto Lo nuestro era otra cosa No, don César Antes de que Dios me llamase a su camino Siendo yo una niña Recibí una carta de amor Se la llevé enseguida a mi madre Y ella sonriendo Me enseñó otra amarillenta Era la primera carta que había recibido de mi padre Las dos decían lo mismo Y es que el amor Siempre es igual Lo único que varía Es la fecha de las cartas, don César Y los obstáculos, hermana ¿En su tiempo ya se empleaba la cuerda, don César? No, señora El mirador o la reja ¿Y a través de esas cosas La conoció usted? No La vi un día al salir de misa Y me dije a mí mismo Esta es Dentro de un año Será mi mujer Cuente, cuente ¿Qué pasó? Calcule mal Nos casábamos a los ocho meses ¡Bravo, por don César! Llegó, vio y venció Nada de eso Tuve que pasear la calle El tiempo reglamentario Y usted sabe Lo que es en pleno enero Pasear la calle en Soria Pero al fin Me habló ¿Y le costó mucho? Tres catarras ¡Uy! Al cuarto Me oyó estornudar Se apiado de mí Y me dijo Jesús Yo fui a darle las gracias Pero no Estornudé otra vez Y ella se echó a reír Reía de una manera Maravillosa Maravillosa Anda, flequillo, cuenta a nosotros Que ese no tiene gracia Oye, guapísima ¿Y cuando es gracioso ¿Qué te pasa? Depende de la cara del chico Pues, ¿qué tiene eso que ver? Por ejemplo Con una cara tan difícil como la tuya Lo de menos es el chiste Se ríe otra vez ¿Y ahora se puede saber por qué? No sé Ahora no tiene nada que ver tu cara, flequillo El chico en testa Me encuentro bien Y me río ¿Tú la entiendes? ¿Qué? Quiere decirte finamente Que se ríe Porque le da la gana Anda ya Es guapa, ¿verdad? A mí me parece que sí Un sol de criaturas ¿Y qué esperas, don Taina? ¿A que te adivine el pensamiento? Acércate y díselo a ella No me atrevo ¿Eh? Rocío ¿Qué? No, no, que me meto en la armadura, don César Por favor, señorita Rocío Voy Voy, don César Ya me he enseñado a mí Que don César no se la presentase el niño provincio ¿Qué hay, don César? Te voy a presentar al más brillante de mis alumnos Uy, sí, que brillado No, no, no Hola Me llamo Fernando Ahí donde le ves Llegará a ser un gran arquitecto Si algún día quieres construir algo en serio Y que no se te desmorone Puedes confiar en él No sé si me habrás entendido Pero... Ahí queda eso Has dicho que te llamas Fernando, ¿no? Sí, sí, sí Pues encantada, Fernando Y yo también, Rocío Me gusta mucho tu nombre Es un nombre muy fresco Bueno, quiero decir, muy húmedo Bueno, no, no quiero decir nada Perdóname Cuando uno nace con mala pata No, no, no hay que darle vueltas No te preocupes Empecemos otra vez Y ahora sin chiste Verás que bien te salve ¡Hola, Fernando! Hola, Rocío, ¿qué tal? Muy bien Pues, pues, pues Estupendo Bueno, bueno Creo que sentados estaremos mejor Ah, pues O es que callas mejor de pie Te advierto que Que a mi lado te vas a aburrir Dicen que soy una especie de don César Pero el más joven A mí me cae muy bien don César ¿Cuántos años tienes? Veinte Aunque mis compañeros dicen Que tengo noventa bien conservada Se ríe Se, se, está lápiz Titorreando Ni hablar Se ha reído con algo Que ha dicho Fernandito El joven ancianito Pues como saque también Matrícula de honores, Rocío Le parto la voz No seas violento Con tomarle un poco el pelo Delante de la chica Que queda fuera de combate Eso, vamos Vamos Venimos a felicitarte, Rocío ¿Por qué? Estás al lado de la colección Completa de la enciclopedia espasa No sé si te lo habrá dicho Porque es muy modesto Pero las pirámides de Egipto Son obra suya No os metáis con el chico Que solo él sabe Lo que estará padeciendo Pero somos tus amigos Y venimos a liberarte De esta tentación Que puede alejar Tu pensamiento del estudio Eso, eso No le des más la lata ¿De verdad que te doy la lata? No, no, por Dios, Rocío Yo... Entonces continúa Ya comprendo Que con estos patosos al lado Imagina que estamos solos Hablabas de mis ojos Me ha dicho Que sería la ruina De los esquiadores Porque son capaces De derretir el Montplan ¿Ah, sí? ¿Eso ha dicho? Qué bárbaro Claro que aplicando la cultura A los piropos Cualquiera Hasta luego Gracias, Rocío Querían reírse de ti Y nos hemos reído nosotros de ellos La lástima es que Que no se me haya ocurrido a mí Eso de los esquiadores Y del Montplan Gracias a Dios Es una acusilada horrorosa A mí no me lo parece tanto Te voy a pedir que ¿Qué? Que si un día se me ocurre algo parecido No te rías Prometido Después de don César Eres la única persona Que no se ha burlado de mí Eh... Se burlan porque estudias ¿Verdad? Sí ¿Y cuando seas arquitecto Y ellos no? ¿Seguirán burlándose? No sé ¿Y cuando te cases con la chica Que te dé la gana? ¿Se reirán entonces? ¿Tú crees que podré casarme Con la chica que yo quiera? ¡Claro que sí! ¿Ya le has echado el ojo? Hace poco tiempo ¿Y ella? ¿Lo sabe? Todavía no Cuando acabe la carrera entonces A ver si otro se adelanta y... Rocío ¿Tú crees que debo declararme ya? No digo tanto Pero quizás convenga que ella Que ella esté enterada Pues ya lo sabe Porque ella Ella eres tú ¡Ah! ¡Fernando! ¿Qué dices? Nada más hasta que acabe la carrera Solo un favor Que nadie lo sepa Puedes estar tranquila No se burlará ni de ti Ni de mí Gracias Y mientras tanto Quisiera que fuéramos buenos amigos Ya lo somos, Fernando Los mejores amigos Quisiera ser un ángel Y dar la vuelta al mundo Y entonces tú sabrías ¿Pero qué le pasa a Fernando? Hermana Es que estoy muy contenta Pienso en todo lo de esta tarde En nuestra victoria por abultado tanteo Al pobre señor le hemos partido el menisco ¿Cómo? Que de un chutazo Hemos tirado por el aire todo su mundo No, no le remuerda la conciencia Creo que le hemos hecho un gran bien a don César Cuando usted lo dice A veces me da miedo Sí Todo nos sale demasiado bien Hace ocho días se marchó una lunga Y el repuesto está a punto de llegar Y otra vez el colegio completito Por cierto que La nueva tenía que venir hoy, ¿no? Sí Y ya es muy tarde No se preocupe La trae su padre Ya llegará Quisiera ser un ángel Y dar la vuelta al mundo Y entonces tú sabrías No suena muy bien ¿No le parece? Usted tiene sus años y suena peor Ah, pues yo lo oigo perfectamente Qué maravilla de aparato Tampoco hace falta que me dé coba No lo he fabricado yo Unos puritos Desde que perdimos Cuba No he vuelto a fumar Su patriotismo le honra Pero fúmelo sin reparo Es canario No seas animal, Matías Sí, señor Por favor, si es al revés Perdone el señor ¿Cómo quiere que lo sepa? La última vez que se sirvió café y copa en esta casa Fue en vida de su difunto padre Para celebrar la llegada del rey Don Aladeo Todas las cosas tienen su lado bueno Es evidente que vamos a catar un coñá viejísimo Por las monjas y su colegio Leve tú también, Matías Porque todos tenemos algo que agradecer Deberíamos erigirles una estatua ¿Para qué? Son todas unos monumentos Que no, que no das una Que no se refiere a las chicas, imbécil Esto de encontrar unas monjas así Me ha dejado de piedra ¿De piedra? Entonces te colocamos a ti sobre un pedestal Y le regalamos la estatua del estudiante agradecido Oye, ¿y por qué no ponemos a tu padre Que es coronel de caballería Y con un sable así quedará muy bien, ¿eh? Mi pobre padre Quería llevar pobre Tendríamos que hacerles un obsequio ¿Pero cuál? Ah, se admite en sugerencia Ya lo tengo, ya lo tengo ¿Por qué no les regalamos la imagen de un santo? ¿Eh? Qué bestia eres Se trata de religiosas, ¿comprendes? ¿Por eso? Pues por eso no Que comprarles un santo a ellas Es como regalarle un coche al señor Ford ¿Verdad, Gaudí? Creo que el mejor obsequio que podemos hacerles Es corresponder a su confianza Prestar nuestra ayuda a su obra Sin crearles jaleos de ninguna clase Qué talentazo tienes, Fernando No te he entendido en nada Explícate Quiero decir que nada debe enturbiar La cordial amistad que ha nacido hoy Sigue sin entender, ¿verdad? Bueno Que de momento debe interesarnos más La amistad de las chicas que su amor Ese es el mejor regalo que podemos ofrecerles cada día Y creo que las monjas no lo han de agradecer más que a ningún otro Eres el repelente niño ese Ahora, a bromas aparte Creo que Fernando no ha dicho ninguna tontería, ¿eh? Este año, todos amigos Nada de agua Ahora veréis Venga, vamos Ah, funciona a la perfección Venga el agua Supongo que lo habrás puesto bien Porque cuando yo entré fue bautizo y confirmación Y un solo agua No te preocupes, no caerá al caldero De algo tiene que servirme la experiencia Este es el bautizo número 25 Re Bueno, ya está Terminado el pantano y el sur ya listo para otra inundación En mi vida he visto una novata más pesada que esta de hoy Cuando yo llegué no se hizo esperar tanto Paciencia que de la ducha no se escapa ¿Veis? A Pocho no le importa esperar Ella no pierde el tiempo ¿Qué tal va el tour? En plena etapa Bilbao-Santander Qué país más montañoso No hay quien lo aguante Pero estoy segura que esta marcha Cuando llegue Albacete Habré rebajado por lo menos un par de kilitos No te preocupes tanto Para madrina de un chico estás en línea ¿Qué tontería acabo de escuchar? Has dicho madrina Madrina Eso del madrina es casi de idea tuya, ¿eh? Pues sí, pero el acuerdo se ha tomado por mayoría Este año nada de novios Solo... A hija dos Ay, desde que la hermana Milagros te puso como ejemplo de alegre sensatez A tu lado la buena Juanita resulta una vampireza Compréndelo, Pochola Es mejor para todos Para ellos, para nosotras Y no digamos para las monjas ¡Amen! No, madrinas, tenemos que conseguir que ganen la batalla de los libros ¡Sí! Muy romántico Y mucho más instructivo que pasear en góndolas Así a don César le parecerá estupendo que sus chicos se vean con nosotras Y le repasaremos las lecciones ¡Colosado! ¿Entonces te integras, Pochola? ¡Qué remedio! No veía ser la vaca negra de la familia Oye, ¿pero viene esta novata o es que se ha quedado a vivir en el piso de abajo? Risita se está vigilando, ya nos avisará ¡Chicas! ¡Chicas! ¿Estáis listas? La novata ya se ha despedido de su padre ¿Está en lo velado? ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, qué baño! ¡Tú corriendo a secarte, venga! ¡Pues mejor preparar el invento! ¡Pues piso, hombre, que va a subir! ¡Venga, corriendo! ¡Venga! ¡Adiós, hija mía! ¡Y sigue los consejos de papá y mamá! Yo soy una niña buena Una niña buena de verdad Y me gusta leer Y me gusta abordar Y me gusta cantar y bailar ¿Las oyes, María? Pues tampoco llegaron aquí muy contentas No tendrán ni problema Todo el mundo tiene problemas Tú y ellas y nosotras también Y alguna de esas voces que ahora escuchas tan alegres Solo sabían llorar en silencio Ayúdanos a que te ayude Claro La niña buena Aprende a su madre Y sigue los consejos de papá y mamá Los niños que me conocen A la escuela Vienen tras de mí No me dejan andar Ni me dejan entrar Ni me dicen ¡Qué guapa que estás! ¡Olé! Escucha esa voz ¿Te parece alegre y feliz? Se llama Rocío Y nos la trajeron cuando murió su madre Desde hace cinco años Nadie ha venido a verla Es hija de un famoso concertista de piano Que gana muchos millones Y nada le falta a la muchacha Salvo que esas manos de su padre Que tanto emocionan a los públicos del mundo Las hiciera servir de cuando en cuando Para acariciarla a ella Solo la escribe de tarde en tarde Y sin embargo Mira Y sigue los consejos de papá y mamá Y sigue los consejos de papá Y mamá Otra vez La niña buena Aprende el catón Y escribe los palotes Y ningún borro La niña buena ¿Lo ves, María? Ellas ya lo han conseguido El camino es difícil Pero no es difícil llegar Voy a anunciarles tu llegada ¿Qué va a usted hacer? Entrar ¡Hola, chicas! ¡Buenas noches! ¡Trabaja para eso! Parece que ha estampado Ya pueden pasar Voy a presentaros a María Ibañez Vuestra nueva compañera ¡Hola, María Ibañez! ¡Hola! ¿Habéis oído? ¿Eh? Se llama Ibañez ¿Qué te ocurre? ¿Qué te ocurre? ¿Por qué lloras? Déjame Perdona Solo pretendía rimar un poquito el hombro Para que tu pena pesara algo menos Buenas noches, María No, no te vayas Perdóname Eres un ángel Eres un ángel Yo tenía mucho peor carácter Cuando la primera noche intentaron consolarme Empecé a bofetar Anda, no seas tímida que alivie un disparate Con dos tortas y un arañazo Yo me quedé como nueva No Tú, tú sí que eres un ángel Gracias, pero no Que no es por ahí Que tienes que pasar al ataque cuanto antes No dejar que la pena te gane Ni el primer rumbo Pide la protección de... De Juana de Arco Que además de Santa Les pegaba unas palizas tremendas a los ingleses Y adelante Pero creo que antes de los combates Santa Juana se echaba unas siestas fenomenales ¿Con qué ha dormido? No No puedo No hago más que pensar Horas y horas No puedo Tienes que poder Todas hemos podido Y tu problema no puede ser muy diferente No debe importarte decirme lo que te pasa Yo no te cuento mi caso Porque entre las dos hermanas ya te habrán largado enterito el rollo de mi vida Mi caso es su debilidad De modo que en cierta manera estás en deuda conmigo No sé cómo empezar Te ayudaría hasta donde pueda Se trata de tus padres Casi siempre se trata de los padres Antonia María Victoria Maritere Y yo A veces pienso que tampoco les iría mal a ellos enterrarles una temporadita Colegio para padres raros Cursos intensivos Se admiten internos Pero claro Es más cómodo educarnos a nosotras Para que aprendamos a aceptarles como son ¿Qué? ¿Qué les ocurre a los tuyos? No No se llevan bien Hace un mes se separaron definitivamente Los dos querían llevarme a su lado Luego he comprendido Que no lo hacían por cariño hacia mí Sino para herirse mutuamente ¡Cállate! Todos los padres quieren a sus hijos Puedes estar segura Aunque a veces no lo parezca Aunque no nos vean Aunque apenas nos escriban Créeme María Piensan siempre en nosotros Trabajan Para que lo tengamos todo Yo quiero pensar Yo quiero pensar Que es así Que es así Porque ellos no imaginan Lo que daríamos Por estar alguna vez a su lado ¿Lloras, Rocío? ¿Tú también? Uy, un lagrimón Estaría bueno que terminara la función Consolándome tú a mí Pues ya sabes la fórmula Una bofetada que alivia un disparate A ti no Pero a esa A esa que ronca Pásame ¿Que no tiene culpa? Pulpa ninguna Pero oyes que pulmones ¡Ay, mamá! ¡Qué rica! María ¿No oyes? Es estupendo ¿El qué? Tu risa te ha reído Ya has triunfado Más que Juana de Arco Que no se reía nunca Es que creo que las hogueras No hacían cosquillas Me parece una falta de compañerismo Estivar a las otras De tanta alegría ¡Ay, mamá! ¡Tampoco! ¡En serio, abuela! ¿Qué pasa? ¡Qué tío! ¡Hombre! 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 ¡Qué grande que se agarra! ¡Hombre! 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 ¡Don Rocio! ¡Don Pocholo te espera! ¡Hallá vamos! ¡Hombre! 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 Debemos entrar, pueden hacerse daño. No, ahora es cuando nos podemos ir absolutamente tranquila. La niña buena aprende el gatón y escribe los palotes sin ningún horror. El corazón del mundo no envejece, el corazón del mundo nunca muere, porque escucha siempre una canción, una canción de juventud. Cuando la lluvia termina y aparece el arco iris, una música divina, una música divina, oigo sonar por el azul. Es el rumor de la sola y la voz de la campiña, Son los pájaros que cantan, son los pájaros que cantan nuestra canción de juventud. Las golondrinas alegres están. Las amapolas florecen con su cantar. Cielo y tierra van cantando, cielo y tierra van cantando, nuestra canción de juventud. Tome, don César, la palma de la victoria, se la hagan adustar. No, ¿por qué si yo no he hecho nada? Por lo menos la mitad de eso, de esa canción. Y yo de música, mi fa, hermana. La música es lo de menos, lo importante es lo otro. Esa cordialidad, esa alegría, esa fe, esa es la canción a que me refiero. Canción de juventud podríamos titularla. ¿Qué importa que tenga o no tenga música? Dios se lo pague, don César. Las golondrinas alegres están. Las amapolas florecen con su cantar. Cielo y tierra van cantando, cielo y tierra van cantando, Nuestra canción de juventud, nuestra canción de juventud. ¡Bien, papísima! ¡Los aplaudimos! ¡Bravo! ¡Fijaos, chicos, que ruinas! ¡Vamos de exploración! Te acompaño, los tíos. Venga, sube. Sí. ¡Uy! Esto es precioso. ¡Formidable! Fíjate, Fernando, qué maravilla. Sí. Románico puro. Mira, una virgen clásica del estilo. Pobre virgen mía, que sola está. Hasta el niño Jesús le falta. ¡Don César! ¿Qué? Don César, ¿usted qué entiende de esto? ¿Qué le parecen estas piedras? Siglo XI, ¿verdad? No, más bien del XII. Es una joya. Da pena verla así. Seguramente la guerra. No fueron los hombres. La destruyó el mar. Los pescadores de estas playas bien hemos querido volverla a poner en pie, pero somos gente muy pobre. Pues sin saberlo, tienen ustedes aquí un tesoro. Será un tesoro, aunque para nosotros de poco nos vale. Desde que fue destruida, la gente de mar tiene que caminar mucho si quiere bautizar a sus hijos. Vamos, yo, como vivo aquí cerca, vengo todas las tardes a charlar un rato con la virgencita que guarda a la puerta. ¿Usted charla con la virgen? Bueno, me disculpo. Y la pido perdón por tenerla al aire libre. Oí, chicos, ¿y si le hiciéramos entre todos un buen abrigo a la virgen? ¡Idea bomba, Rocío! ¿Qué os parece? Sí, Rocío. Sería estupendo que desde aquí una campana gritar al mar y a los pescadores que otra vez su ermita les aguarda. Siempre le pido a la virgen que no me deje morir sin ver otra vez la ofrenda de los peces y la bendición de las redes. Pero eso tendría que ser un milagro. Pues lo de intervenir en un milagro no es cosa de todos los días. ¿Verdad, don César? ¿Cuándo empezamos, jefe? Pues... no sé. Sí, Rocío. Tengo la idea, don César, de una ermita blanca, encalada, que ya me alegre desde muy lejos como una bandera de paz. Y que al llegar a ella, sorprenda con los retazos románicos que no destruyó el mar. Muy bien. ¡Qué párrafo, Fernando! ¡Le aplaudimos! ¡Apúrenos, José! ¡Allá! A pesar de la chula, es una bonita idea, Fernando. Pero hace falta dinero. No se preocupe. Lo pagaremos, abuelete, entre todos. ¿Conforme? Pero necesitaríamos obreros especializados. Nosotros, arquitectos, puede ser que no lleguemos, pero... ¡Antes morir, que desmayar, abuelete! Haga caso a Rocío. Yo ya veo la ermita en pie. ¡Ánimo, abuelete! Haremos la ermita y quizás sea un milagro. Pero en cuanto a lo de abuelete, no hay milagro capaz de hacer que usted y yo descendamos del mismo árbol genealógico. Al fútbol, coche. Pin pan, pin pan, pin pan, pin pan, pin pan, la hormiguita viene y va. Pin pan, pin pan, pin pan, pin pan, pin pan, pin pan, nunca deja de pensar qué bonito es trabajar. ¡Ánimo, que ya falta menos! La abejita, igual que la hormiguita, es dichosa pudiendo trabajar. Unas veces en busca de las flores y otras veces haciendo su panar. Pin pan, pin pan, pin pan, pin pan, pin pan, pin pan, la orejita viene y va. Pin pan, pin pan, pin pan, pin pan, pin pan, pin pan, nunca deja de pensar qué bonito es trabajar. Pin pan, 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 la hormiguita viene y va. Pin pan, 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 nunca deja de pensar qué bonito es trabajar. Pin, 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 pin pan, pin pan. Que trabaje la hormiguita, que trabaje la abejita. Yo prefiero ser cigarro. ¡Y cantar y bailar! ¡Cemento, listo! ¿Qué tal, amigo? Chicos, vamos a descargar. Eso, a fuego el coche. ¡El cemento! Ya era hora, por fin. Suelta el saco. Aguarda, no sean nerviosos. Yo, tranquilo. Bueno, aquí tienen el cemento. Ya. Esta es la tercera barca que traigo y no cobro. El amo dice que a la tercera va la vencida. O pagan o me lo tendré que llevar otra vez. ¿Usted tiene dinero, don César? ¿Yo? ¿Dónde? ¿Cuánto? Bueno, en serio. Usted es la administradora general, hermano. Entonces, hasta que Dios quiera, amigo. Y perdone por el viajecito. Bueno, vámonos. Adiós. A mí también me gustaría ver la ermita en pie. Pero aunque le eche a mi cara todo el cemento de la barca, me juego el pan y... Adiós, amigos. Adiós. Se va la barca. Cállate. ¿Qué me pagarían por mi automóvil? ¿Para un museo o en plan de andar? Es una pregunta idiota. Sí, señor. ¿Por qué no llamamos al ayuntamiento de Barcelona? Tienen una reproducción de la caravela de Colón y están tan contentos. A lo mejor les interesa. Es una propuesta imbécil. Sí, señor. Mirad debajo de los colchones a ver si encontráis algo. Nada. Primero se fueron los ahorros y las subvenciones. Y luego las pulseras y las sortijas. ¿Y por qué no teníamos muelas de oro? Tenemos que sacar dinero de donde sea y acabar la ermita. Sí, mi hermana. Si admiten sugerencias. Venga, Pochola. Con unos buenos antifaces y una pistolita. Yo sé de dónde podríamos sacarlo. No diga tonterías, Pochola. ¿Por qué no hacemos quinielas y rezamos para que nos salgan? Como no bajes a San Pedro a arbitrar y nos resulte casero. A mí no se me ocurre nada. ¿Sabéis cuántos años tardó en construirse la Catedral de Burgos? No tengo ni idea. Ni yo tampoco. Pero ahí la tenéis. Piedra sobre piedra. Y más piedra. Vamos a ser nosotros menos que los hombres del siglo. Del siglo. ¿Del siglo en que la construyeron? Deja en paz a la Catedral de Burgos, que lo que hay que levantar es nuestra ermita. Y para decir eso llevas pensando tres horas. Anda, genio, propon algo. Lo que os voy a proponer. Vamos, de ese buchizo. Quizá os parezca una tontería, pero... Por lo menos te oiremos hablar. ¿Y si organizásemos una función benéfica con los chicos de don César? ¿Qué tal? El público íbamos a ser don César y nosotras. Ni nos ibais a tener que fiar las entradas. Nuestros padres serán el público. Ellos vendrán de toda España, llamados por cada una de nosotras. ¿Qué tal? Muy bien. Estoy bien. Oye, ¿qué os parece? Una función y nuestros padres de público. Me parece. Con las ganas que tengo yo de dar un abrazo al mío. He recaudador de hacienda, pero ya veréis que es simpático. A mí la idea de ver a mi papi me aterra, pero si es por la causa, me sacrifico. ¿Estás hablando de tu padre? Ya, ya. Tú no sabes lo que es un coronel de caballería al enterarse de que su retoño tampoco esté curso e ingresa en la escuela. Y van once. Doce. Ah, que venga tu madre en nombre de los dos. No, no. Prefiero el coronel. Por lo menos ataca con orden. Mi madre es del estilo guerrillero. Lo ideal sería que no viniese ninguno. Pero ya veréis cómo vienen los dos. Solo os pido una cosa. ¿Qué? Que me enterréis en la ermita. Tú, Toni Cuatro, para tus papás y tus dos hermanitos. Tú tendrás que mandar dos invitaciones, ¿no? Esperemos que recibas visita y donativo por partida doble. Papá por un lado y mamá por otro. Lo tuyo a la ermita le va a venir bárbaro. Tú, en cambio, con una te basta y te sobra. Muy oportuna, Pochola, y un poco patosa. Desde luego. Hoy tienes tu día. A lo mejor nadie falta a la cita. Entonces sí que sería mi día. Soy una patosa, como ha dicho la hermana, pero os quiero muchísimo. Retiro lo de patosa y vosotras no perdáis la esperanza. ¿Verdad? De pronto suena un claxon. ¡Bua! Y tu padre está aquí, Rocío. ¿Vendrá tu padre, Rocío? Pero no temáis. El donativo llegará puntual. Tiene un secretario muy eficaz. Estimada señorita Rocío, tengo el gusto de adjuntarle la cantidad que me solicita en su atenta de tantos de tantos. Su padre de usted, sintiéndolo mucho, no podrá asistir a la simpática fiesta. Sus compromisos artísticos le obligan por estas fechas a encontrarse en Boston, o en Estocolmo, o en el infierno. Es el único sitio donde no creo que le aplaudieran. Y tú... Tú no debes desear que tu padre fracase. Se equivoca, hermana. A veces deseo que todos le vuelvan la espalda y le dejen solo para... para que empiece a necesitarme a mí y venga a buscarme. No lo espere, Rocío. ¿Pero qué dice? Tu padre no vendrá. No les importamos nada. A mí tampoco me hicieron caso. Hablaban, gritaban como si yo no existiese. ¡Cállate! Y cuando les suplicaba, me miraban con odio. Todas sus compañeras la están escuchando y... No me importa. Así sabrán mejor lo que tienen. Y darán gracias a Dios porque sus padres son de otra manera. Sí, los míos son de otra manera. ¡Vamos! ¡Distintos! No riñen nunca. Claro que a lo mejor es porque mi padre es capitán de la Marina Mercante y no toca Puerto Español desde el año... ...cuarenta. ¿Pero está usted loca, Pochola? ¿Qué dice? Su padre es registrador de la propiedad en Cáceres. Con tal de quitar un poco de su amargura. A este par de idiotas soy capaz de convertir a mi padre en domador de panteras histéricas. Pues no faltaría más. ¡Ah! 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 ¡Gracias! 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 Hace cinco años, a las once de la mañana, en una pequeña iglesia de Los Ángeles, me casaba con el hombre más desmemoriado, pero más maravilloso del mundo. Perdóname, Elizabeth. ¿Por qué no me lo has dicho antes? Quisiera haberte comprado un regalo. Yo sí tengo un regalo para ti. ¡Estupendo! Aunque no he necesitado comprarlo. ¿Qué es, Elizabeth? Estoy impaciente por saberlo. Una carta... de tu hija. Debí saber su existencia en el mismo momento en que nos conocemos. Si no me callaste tu anterior matrimonio, ¿con qué derecho me has ocultado esa hija? Con ninguno. No tenía ningún derecho a mentirte con mi silencio. Solo tenía un miedo inmenso a perderte. Mi vida estaba rota cuando te conocí, Elizabeth. Y las mentiras arreglan las cosas. Creemos que nos hacen ganar tiempo. Yo necesitaba ganarlo hasta que fueras mi mujer. Te juro que... que pensaba hablarte después. Pero tampoco lo hiciste. Cuando te veía tan dichosa junto a mí, me atormentaba la idea de que la carga de una hija de mi anterior matrimonio te pesara demasiado. Tenía que defender como fuera la felicidad que tanto me había costado volver a encontrar. ¿Sabe tu hija que has vuelto a casarte? También se lo he ocultado. Ella adoraba a su madre. Y quizá no hubiera aceptado que otra persona ocupase su lugar. Tuviste otra vez miedo. Temías que me odiara, ¿no? Sí. Y yo. Yo te quiero tanto, Elizabeth. Que bien pudiera haber sido yo quien devolviera a mi hija el odio. Tú y ella. Lo que más quiero. Yo se he tenido que engañar a las dos como si en mi vida hubiera algo inconfesable. En el día de nuestro aniversario, solo puedo ofrecerte un regalo. Mi fracaso. No lo acepto. No, no lo acepto, Rafael, porque no has fracasado. Y todavía puedes hacerme el mejor de los regalos. Ayúdame a que sea para tu hija como una hermana mayor. Gracias, Elizabeth. Oye, y ahora hablemos de negocios. Entre las cartas que he abierto, ahí está. Es para que des un concierto en Barcelona. Te rompe la turné por América. Porque es para el mismo día que debes actuar en Montevideo. Y te ofrecen mucho menos dinero. Es una propuesta inaceptable, Rafael. Y naturalmente, quieres que la acepte. Sí. El remite de la carta de tu hija decía. Provincia de Barcelona. Falta ya muy poco para que la ermita se alce totalmente reconstruida. Y ese es el objetivo de la fiesta que hemos anunciado. Estos dos colegios, de chicos y chicas, unidos ahora para un mismo fin, merecen toda nuestra simpatía y apoyo. ¡Sí, la publicidad pita! Reconoceréis que la idea de escribir a la televisión fue mía, ¿eh? Sí, pero la casa que patrocina el programa es de mi padre. Embutidos el clavel son más ricos que la miel. Es un eslogan tan idiota que yo que tú me callaba. Y para terminar este programa de actualidad musical, una noticia cumbre. El gran concertista español, Rafael Luzón... ¿Ha oído? ¿Rafael Luzón? Es el padre de Rocío. Pues claro. ...tantos años ausente de nuestra patria, dará un concierto el próximo día dos en esta ciudad de Barcelona. Como en el programa de este caballero no figura en primer lugar una visita a su hija, va a ser horrible para ella. Es que como no venga, merece que... Bueno, pero por si las mozas... Rocío no debe saber nada. La televisión se ha estropeado, señoritas. Tres válvulas fundidas. Tres. Yo me encargaré de censurar la prensa. Terminó el ensayo. Ha cantado como nunca. Va a tener un éxito enorme. El éxito va a ser de todas. Bueno, de todos. No nos olvidemos que las huestes de don César también están en pie de guerra. ¿Ha llegado ya el correo? Con más de 20 cartas de las que a usted le interesan, hermana. ¿Donativos gordos? Pues no lo sabemos. María y Pili están en el despacho abriendo los sobres. ¿Y tienen ustedes la cachaza de estar aquí sin enterarse de...? Uy, no aguanta. El televisor. Tres válvulas fundidas. ¡Y un humo! Agárrese la toca, hermana, no vaya a salir volando. Noticia bomba. Al abrir un sobre de avión... Sin prólogos, ¿cuánto? Hemos llegado a las 100.000. Te habrás equivocado en la suma, ¿no es posible? Sí lo es, porque dentro había un cheque de 1.000 dólares de tu padre, Rocío. ¿Eh? ¡Estupendo! ¡Un aplauso para Rocío! ¡Viva Rocío! Callaros. Dejarme tranquila. ¿Pero qué te pasa, Rocío? ¿No estás contenta? Con ese dinero, mi padre paga su ausencia. Ahora estoy segura de que no va a venir. ¡Quieto, quieto, es un momento, por favor! Gracias. Para usted. Gracias. ¿Qué te ocurre, Rafael? No lo imaginas. Que aquí, muy cerca de aquí, está mi hija. Podemos ir a verla ahora mismo. Después te encontrarás distinto. Ahora no sabría qué decirle. No tienes que decirle nada. Solo abrazarla, abrazarla muy fuerte. No, Elizabeth. He decidido romper con mi cobardía. Tengo que explicarle muchos años. Decirle el porqué de todo. De mi conducta. De tu existencia. Estupendo, Rafael. Eso mismo quería pedirte yo. Comprendo que es difícil. Mucho. Y además está por medio el concierto y he de evitar todo lo que pueda alterar mis nervios. Estoy como si actuara por primera vez. Por Dios, Rafael. ¿A estas alturas? España es mi país. Y el de Rocío. Y por los dos quisiera quedar mejor que nunca. Debe ser mi conciencia que me obliga a desagraviarles. Otro periódico que hay que esconder. Todos son reportajes y fotografías del señor Luzón. Pero ninguna aquí. Junto a su hija. Mira qué rezado para que viniera. Me parece que con ese jovencito, más que oraciones, valen los refranes. Sobre todo aquel de... A Dios rogando y... Y con el mazo dando. Por Dios. Aunque pensándolo bien, un mazazo en semejante parte no le sentaría nada mal. Un mazazo cariñoso, claro. Sí, pero de los que hacen cloc. ¡Cloc! 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 Rafael, ya escucho los aplausos de esta noche. ¿No te gustaría que allí, a mi lado, en aquel palco, también te aplaudiera Rocío? No, Elizabeth. No insistas más. Perdona. Es mi hija, no la tuya. Perdona, Rafael. Los padres de Maritere nos envían... ¿Cuánto? Eh, mil pesetas. Maritere, mil pesetas. Venga, Rocío, abre otra carta. No vamos a terminar nunca. Lo siento, señor administrador general, pero nunca había tenido estas horas tanto sueño. Me caigo. Y no es una frase, es que de verdad me caigo. Me caí. Se cayó. ¡Hala! Creí que no se dormía nunca. ¡Qué resistencia! ¿Cuántas pastillas le has dado? Le he dado cuatro de dormileno. ¿Cree que habrá suficiente? Lo que no comprendo es cómo no te has dormido tú también, solo con tocarlas. Bien, todo listo, don César. Ya conocéis la contraseña. Cuando yo me tire dos veces del bigote, así, la bronca, en autobús a Barcelona. ¡Bueno, por favor! ¡Adiós, don César! ¡Azulocos! 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 Sí, hombre, sí, no me he olvidado. ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Muy bien! ¡Bravo! ¡Muy bien! ¡Bravo! ¡Muy bien! ¡Bravo! ¡Muy bien! ¡Bravo! Lo del bigote. ¿Qué dice? Que con el debido respeto, don César, se lo puede usted afeitar. Porque para lo que nos ha servido, es un genio. Unos aplausos más y enseguida, a partirle la cara en cuanto me olvide de cómo toca el condenado. ¡Bravo! ¡Qué concierto! Buenas noches, señora. Enhorabuena, señor Cusón. Atención, señores, que ahora el tirón del bigote vale. ¡Fuera, fuera! ¡Maldarras! ¡Fuera! Es usted un desastre, una calamidad. ¿Ha estado usted en la sala? Sí, señor. Pues allí no oí sus gritos. Porque le ha aplaudido, ¿verdad? ¿Entonces? Como pianista, un genio. Como padre de Rocío Luzón, un perfecto desastre. ¡Callar! Y dejar que hable el pobre señor. ¡Que es guapísimo! Y tiene derecho a defenderse. No tiene ninguno. Los ha perdido durante estos cuatro años. ¿Cuatro años sin ver a su hija? No. ¿Cómo? Cinco. Ah, gracias, señor. Cinco. ¿Le parece a usted bonito? No. Me parece fatal. ¿Habéis oído? ¡Le parece fatal! Señal de que tiene buen corazón, ¿verdad? Para corazón y todo, la señora... No diga usted tontería. Entonces, nos da usted la razón. No. No puedo dársela porque ya la tienen. Os doy las gracias nada más. De nada. Sois los compañeros de mi hija, claro. Casi más que los aplausos y las ovaciones de antes, me gusta esta bronca de ahora. Por ella sé lo mucho que la queréis. Y yo os puedo asegurar que el padre de vuestra amiga también la quiere. No, no, no se moleste más la señora si lo que usted dice va a misa. Sin bromas. ¿Cuándo va usted a ver a su hija? No lo sé aún. Pero ya que he tardado tanto, ayudadme a que nuestro encuentro sea bono. No le digáis que nos hemos visto. No sobrará nada. ¿Vuestra fiesta qué día es? ¿Qué día es? Pasado mañana a las ocho de la noche. ¿Sí? Ahí va, si tiene hasta buena memoria. Hasta la vista, amigos. Adiós, señor papísimo. Pobre Rocío. ¿Han llegado ya? Aún no. Y son las... Las cinco de la mañana. Ha habido tiempo de tocar todo lo que se ha escrito para piano. Solo han podido ocurrir dos cosas. O que los bárbaros de los chicos le han zumbado demasiado al padre de Rocío. O que el público a lo él de evitar ha asurrado a don César y compañía. Han podido tener una avería. Pues ya nos los encontraremos. Nosotras nos vamos a Barcelona en el chip. Adiós, María. Cuida de ella. ¿Y si se despierta y ve esto vacío? Ah, pues dile que... Que hacía una noche estupenda. Uy, no, por Dios, qué tontería. No te preocupes. No se despertará. Hola, María. Hola. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Muy bien. Es que tú no tienes ganas de ir a Barcelona. He soñado que mi padre estaba allí. ¿Eh? Dormiré. ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¡Auxilio en carretera! ¡Casi estamos salvados! ¿Qué tal el viaje, bien? Me parece una pregunta capciosa. Me refiero al concierto. ¡Fenomenal! Le hemos aplaudido a rabiar. ¿Y la bronca? Porque ustedes fueron a echarle la bronca, ¿no? También le hemos chillado. ¿Esto entiende algo, hermana? Ni palabra. Yo tampoco. ¡Chicos, todos allí! ¡A todos los coches! Hola. Hola, chicos. Vaya carrocería. Don César, ¿quién es esa señora? ¿Quién es? Esa señora, solo Rafael Luzón, podría detallarla. Adiós. Señora. Buenas noches. Por aquí, ¿no? Ustedes... ¿No va a venir él? ¿No va a venir? Yo también me estoy haciendo la misma pregunta. Se la está jugando el eminente pianista. Sí, señor. ¿Cómo? Porque la próxima vez le parto la cara antes de abrir el piano. Palabra. Bien dicho. Resérveme la mejilla izquierda. Soy zurda. ¿Eh? Por favor, hermana. ¿Qué? Quisiera hablar con Rocío Luzón. ¿Hay algún inconveniente, hermana? No, ¿verdad? No. No. Aquí la tiene usted. Hola, soy Rocío Luzón. Me ha dicho la hermana que viene en nombre de mi padre. Sí, soy su... Su... No importa quién sea. Viene representándole y eso es bastante. Qué alegría. Mi padre se ha molestado en enviarla a usted. No sabe cuánto se lo agradezco a los dos. Es un poco distinto a lo que yo había soñado tantas veces. Verme a solas con él. Abrazarle muy fuerte y decirle que... Pero también así es estupendo y mucho más original. Encontrarse cara a cara. Qué tontería. Sentir un beso de mi padre en la mejilla. Qué anticuaya. ¿Para qué molestarse andando kilómetros? Yo me encuentro en mi colegio estupendamente. Y valiente fastidio si tuviera que ir a Barcelona para cualquiera de esas cosas. Ah, y ya que está usted aquí, si no le molesta mucho, Transmítale este beso de mi parte. ¿Has terminado ya? ¿O todavía estás en el primer acto? El telón va a caer enseguida. Pero la protagonista, que era una niña tonta, ya es una mujer. Podemos hablar, pues, si quieres, de mujer a mujer. No, lo siento, porque el final del acto es un monólogo. La niña, que ya es mujer, se acerca al público de las primeras filas y pide con una sonrisa. Por favor, dígale a mi padre que no se moleste en venir, ya nunca. Y la gente patea la obra, ¿verdad? No, porque el público se pone siempre de parte de quien tiene la razón. Me hubiera gustado representarle una comedia más agradable, pero no es culpa mía, no la he escrito yo. Perdone, tengo que irme. Dentro de un rato actúo de verdad y he de prepararme. Me están esperando. Y a usted, gracias por la visita. Sale. Espero que en el escenario lo hagas mejor. En la comedia de ahora has fingido muy mal. La niña buena prende el catón y escribe los palotes sin ningún borrón. La niña buena prende a su mat y diga los consejos de papá y mamá. Yo soy una niña buena, una niña buena de verdad. No me quiere mirar ni me quiere escuchar los piropos que digo al pasar. Los niños que me conocen van cantando siempre tras de mí. Cuando quieras jugar me lo puedes decir que un muñeco seré para ti. La niña buena prende el catón y escribe los palotes sin ningún borrón. La niña buena prende a su mat y siga los consejos de papá y mamá. Y sigue los consejos de papá y mamá. Y sigue los consejos de papá. Y mamá. ¡Ah! ¡Bú! ¡Bú! ¡A poco, poco! ¡Uno! ¡Dos! ¡Tres! 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 Gracias, amigos, gracias. Yo espero que no hayan tomado en serio nuestra atracción. Que nos hayan considerado como lo que somos. Como cinco ladrillos que van a ayudar a que... ¿A qué? A que... A que se termine nuestra ermita. Cinco ladrillos llenos de buena voluntad. ¡Adiós, amigos! ¡Hola! Y como no todo va a ser su fin, y para terminar van a oír ustedes a alguien que canta de verdad. ¡Uy! ¿Para qué decir su nombre si todos saben quién es? ¡Guapísima! ¡Adelante! ¡Je, je, je! ¡Al cubo, José! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Está muy guapa, Rocío! Si siguen ustedes aplaudiendo, Rocío no va a poder cantar. Y si Rocío no canta, luego no van a poder ustedes seguir aplaudiendo. ¡Uy, qué lío! Bueno, los guapos nos vamos. Ahora viene el coro de los feos. ¡Venga vosotros, al fútbol coche! Yo no quiero reprochearte tu silencio, ni tu olvido, ni tampoco recordarte, que te quiero de verdad. No me digas lo que has hecho, ni me digas dónde has ido. Solo quiero contemplarte y olvidar mi soledad. Volver a verte, volver a verte, saber que vives en realidad. Mirar tus ojos, besar tu frente, volver a verte, y nada más. ¿Sí? ¡Adiós! No me digas lo que has hecho, ni me digas qué tu un día has ido. Solo quiero contemplarte y olvidar mi soledad. Volver a verte, volver a verte, saber que vives en realidad Mirar tus ojos, besar tu frente, volver a verte y nada más Todavía vives en realidad, volver a verte y nada más ¡Mirar tus ojos, besar tu frente, volver a verte y nada más! ¡Papá! 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 Cinco años, papá. Cinco años. Quisiera que te vinieras a mi lado, a nuestro lado, hoy mismo, para siempre. Aún no es posible. Todavía falta para que las mitas te envíe cuando suene la campana, entonces. ¡Ya! ¡Ya tenemos ermita! ¡Ya está! Pero si yo llego a saber que esto había de servir para que esta chiquilla se fuera de nuestro lado, hago los cimientos con paja. Es que es una faena. No, pero ¿de verdad se la lleva? Creo que ya la siento. Bueno, pues a mí esta campana me está cayendo así de gorda. Don César, ¿qué tal si la desmontamos y la enviamos a Almería, eh? No, flequillo. Con campana o sin campana me tengo que ir. Pero os llevo a todos conmigo. Aquí dentro. A ustedes, hermanas, que supieron ser madre de quien no la tenía. Y a usted, don César. A mí. Que debían de nombrarle patrón de los arquitectos. Y a ti, flequillo. Oye, Rocío, que nosotros también estamos aquí. Guapa, y para nosotros no hay nada. Como ya me he despedido de todos tantas veces, pues, adiós a todos. Adiós, Rocío. Todos te recordaremos siempre. Y yo a todos vosotros. ¡Ala, Fernando, que se te escapa! ¡Ala, Fernando! Rocío. ¿Qué? No he olvidado la consigna. Todos amigos, nada de amor. Yo también la he cumplido. Pero si te vas, ya puedo decirte sin faltar al compromiso que... ¿Qué? Que aunque esté tu padre delante con sombrero y todo, te digo que te quiero. Tú te harás mujer y yo arquitecto. ¿Me podrás esperar, Rocío? Yo... Ya te dije aquel día, Fernando. Somos muy jóvenes y... Por eso te digo. ¿Me podrás esperar, Rocío? Yo... Pocas cosas se me resisten en la vida. Oí tocar a tu padre en Filadelfia y a los cuatro meses era de mi propiedad con piano y todo. Tú acaba la carrera pronto y... O yo he perdido facultades o vas a tener una suegra muy joven. A tus órdenes, muchacho. Hacen muy buena pareja. ¿Verdad, don Rafael? Estupendísima pareja. Claro. Sí, hermana. Somos un par de monjas de primera división. Estoy emocionado, Elizabeth. Buenos días. Hola, Fernando. Hola, papi. Digo, hola, jefe. La, 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 la. Cuando quieras olvidar, nunca dejes de cantar. Escucha mi melodía. Pa, 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 pa. Cuando la luna termina y aparece el arcoíl. Cielo y tierra van cantando, cielo y tierra van cantando nuestra canción de juventud. Nuestra canción de juventud. ¡Gracias!